Aceptación, superación y orgullo son las banderas de la siguiente nota que nos cuenta Janina. Bueno, Janina, muchísimas gracias por recibirnos. La verdad que cuando uno ve tu proyecto que ya hace tanto tiempo venís entregándote con el corazón, queremos contarles a los cordobeses de qué se trata este modelo 365. Se llama Modelos 365 días, nació hace cuatro años a raíz de que tengo un hijo con venja, con parálisis cerebral. Y a través de él es como que conocí, viste, otro mundo, otra faceta de que no se mostraban los chicos. Y que vos ves, por ejemplo, yo me pasaba que lo veía venja y me parecía el modelo más bonito, no a la estética, sino un modelo de vida, porque me enseñaban que las luchas que ellos tienen por sobrevivir, todas las internaciones, todos los paros que ellos tienen, las transfusiones, y por todo lo que pasa, decía, pucha, nadie se acuerda de ellos. ¿Por qué no se los muestra? ¿Por qué no se los saca a la calle como todos los chicos? Entonces, se me ocurrió y le digo, Dami, estaba estudiando organización de eventos, y le digo, ¿por qué no? Y me dijeron, puede ser un poco chocante para la gente. La realidad no puede ser chocante. Va, para mí, era mi realidad y había muchas realidades detrás de todo esto. Entonces, hicimos el primer desfile en un hotel hace cuatro años, y vos sabés que ver a los chicos que salían y toda la gente los aplaudía, y ellos como que, viste, se querían entregar todo lo que podían, viste, y se reían, sonreían, y había chicos que lloraban, terminaban de la pasada y querían volver. Entonces, iba a decir que hacía falta mostrarlo para que otros vean la realidad de lo que ese nene quería mostrar. Acá estoy, abuelo, ¿entendés? Mirame. Abuelo, papá, vecino, todo, acá están. Entonces, por eso se armó Modelos 365, que es una asociación civil en trámite, donde todos los años hacemos el desfile, mostrando a los chicos con discapacidad, acompañados de algún famoso, un invitado, que vos también fuiste parte. Para mostrar que son modelos de vida, ¿no? De estética, modelos de vida, los 365 días del año, y no que la mayoría se acuerda un 3 de diciembre, que es el día de la discapacidad. Entonces, a raíz de Benja, surgió hasta demostrar la realidad de la superación y el éxito que llegan, y lo feliz que podías hacer con un nene, mostrando una sonrisa, sacando la palabra, pobrecita. Yanny, ¿cuál es el sueño para Benja? Tu sueño para Benja. Mi sueño para él, que sea feliz, en el límite que tenga, o hasta donde él pueda, que sea feliz, que Dios y la Virgen quieran, porque es muy mujer, Diego, que pueda formar su familia algún día. Ese es mi mayor sueño. Sea feliz, nada más. Nosotros no esperamos que sea el mejor jugador de fútbol, la mejor deportista, la modelo más bonita. Simplemente queremos que nos acaricen con sus propias manos, o que algún día nos digan, mamá, es... Yo creo que a vos te pasa que tu hija es la primera vez que te dijo mamá, te enloqueciste, y en vosotros... que te puedan tocar con sus propias manos, ellos solos, me parece que es el mejor sueño y anhelo que uno puede tener como mamá. Gracias. No, de nada. Gracias, amor. Mujer, lo que nos quieran podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inmensa... ¿Tenés alguna historia para contarnos? Envíanos un mail a historiasdemujerestv.com Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas. ¡Gracias!